Hola, soy Enrique Cárcel, profesor de saxofón de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia. Y os quiero presentar la edición de mi concierto para saxofón alto y piano llamado Saxonan. Es un concierto de dificultad avanzada destinado a todos los saxofonistas que quieran mostrar su potencial, ya sean en sus estudios de grado superior, recital de final de carrera, oposiciones, audiciones, etc. El concierto se compone de tres movimientos y su duración está en torno a los 15 minutos y medio. Saxonan lo compuse en el año 2019 con la finalidad de ampliar el repertorio saxofonístico y como especialista en este instrumento he intentado sacar todo el partido en cuanto a técnica, musicalidad y dominio del saxofón. Espero que lo disfrutéis y aquí debajo del vídeo tenéis el enlace para adquirir el concierto. Un saludo a todos.